Buenas noches, hoy es sábado 4 de agosto del 2018, son las 8 y media de la noche en el momento que estoy grabando este programa especial, que es exclusivamente para leer el comunicado de los oficiales que están adjudicándose los hechos ocurridos el día de hoy en la avenida Bolívar de Caracas. Quiero aclarar que lo hago en mi calidad de periodista, esta plataforma es para divulgar información, los ciudadanos considero que tienen derecho a estar informados y aclaro que no voy a dar opiniones acerca del comunicado y tampoco voy a dar entrevistas a ningún medio de comunicación porque solamente lo voy a leer. Comunicado Operación Fénix, Pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene por función garantizar la independencia, la soberanía de la nación, la integridad del territorio y el orden público interno. En el cumplimiento de esa sagrada función, los oficiales, suboficiales, clases y soldados en situación de activo o reserva activa están dispuestos a ofrendar sus vidas, cumpliendo así un juramento sagrado. La disciplina, la obediencia y la subordinación están absolutamente supeditadas a la lealtad a la patria, al legado de los libertadores y a la constitución de la república. La Fuerza Armada es bolivariana porque sigue el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y no por estar sometida a alguna parcialidad política o persona que se abrogue la condición bolivariana para fines subalternos y contrarios a la constitución. Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, no acepta supeditación a ningún país o potencia extranjera. Ratificamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Asumimos la voluntad inquebrantable de hacer respetar la constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a nuestra constitución, tanto el presidente de la república como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano y el Poder Electoral. Al constatar que buena parte de estos órganos del Estado han desconocido el contenido de la constitución y dejado de observar sus normas, tanto en lo que concierne el funcionamiento del poder público como el respeto de los derechos de los venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ejercicio de la norma contenida en el artículo 333 de la constitución, ha decidido restablecer su efectiva vigencia e impedir que sea derogada por medios distintos a los que ella expresamente consagra. Los objetivos que perseguimos son la vuelta a la paz, a la prosperidad y al progreso. Si la finalidad de un gobierno es el logro de la mayor suma de felicidad posible, no podemos tolerar que la población sufra hambre, que los enfermos no tengan medicamentos, que la moneda no tenga valor, que el sistema educativo ni eduque ni enseñe, solo adoctrinando el comunismo. Que la seguridad personal sea un recuerdo lejano, que se sigan violando los derechos humanos, que se utilice la estructura de Estado para operaciones de narcotráfico y terrorismo internacional, que la impunidad reine sobre la justicia, que se irrespete la voluntad popular, que millones de venezolanos se hayan visto obligados a abandonar el país, en fin, que el país siga secuestrado. Es contrario al honor militar mantener en el gobierno a quienes no solo se han olvidado de la Constitución, sino que han hecho de la función pública una manera obscena de enriquecerse y envilecerse. Para el logro de esa aspiración, anunciamos que nuestras acciones militares tienen como objetivo el respeto a la soberanía popular encarnada en la Asamblea Nacional, la ruptura de cualquier relación de dependencia y sumisión a un gobierno extranjero y la convocatoria en el plazo más corto posible, a unas elecciones verdaderas y libres en las que el pueblo de Venezuela pueda expresar su voluntad y ella sea reconocida y respetada. En fin, el restablecimiento inmediato del orden constitucional. Ejecutamos acciones amparadas en nuestra Constitución Nacional, específicamente en sus artículos 1, 2, 5, 19, 23, 328, 333 y 350. Pueblo de Venezuela, para culminar con éxito esta lucha emancipadora, es necesario que salgamos todos a las calles, sin retorno, apoyando a nuestros militares constitucionales y líderes políticos civiles para la toma y consolidación del poder hacia la conformación de una Junta de Gobierno de Transición. Este es el documento, repito, no voy a hacer absolutamente ningún otro comentario en nuestras redes sociales, vamos a publicar el texto completo. Muchísimas gracias.